Menú con estrella para celebrar una Nochebuena solidaria. Mensajero de la Paz, junto con el galardonado cocinero Martín Beresategui y el grupo Tello Alimentación, organizará este 24 de diciembre una cena para 200 personas sin recursos en el Círculo de Bellas Artes. Un evento altruista que el padre Ángel, fundador de la ONG, considera un lujo. Esto es lo que intentamos, que no se pierda la dignidad. Y la dignidad está a veces en no tener que comer siempre, todos los días, un plato de plástico, con unas cucharas de plástico, sino platos de verdad, con vasos de cristal y con cubiertos que no sean desechables. El menú ha sido elaborado por Martín Beresategui, poseedor de ocho estrellas Michelin, y consta de una sopa de bocata de jamón, seguido de un jarrete de cerdo asado y como postre tiramisú astigarraga. La cena que más feliz me va a hacer, porque ser el cocinero elegido en hacer la cena de Nochebuena para la gente del padre Ángel, es impresionante y bueno, yo soy cocinero y soy transportista de felicidad. Esta iniciativa también repartirá centenares de menús en diferentes comedores sociales de Canarias, Madrid y Castilla-La Mancha. Un gesto solidario para que aquellas personas que más lo necesitan puedan saborear la Navidad de forma especial.